Mi rostro, amiga, ha cambiado demasiado, mi forma de ser, de vestir, ha cambiado, pero porque yo decidí cambiar, amiga, no fue fácil, amiga, porque, amiga, para mí era muy, pero muy difícil, amiga, dejar la marina, fue muy difícil, muy difícil dejar de tomar, fue muy difícil dejar de ser grosera, ñeda, atacar a todo mundo, amiga, fue muy difícil, pero desde que yo cambié, todo cambió, amiga, y decidí sacar mi familia adelante y superarme como persona, amor. Amor, entonces veo que sacan fotos de Ciudad Bolívar mías, del Bochica, tomando, tomando marihuana, amiga, yo no tuve un pasado chimba, amiga, no, amiga, yo era terrible de la calle, pero yo quise superarme y salir adelante para hacer ese claro ejemplo de superación y ese buen testimonio de vida, entonces me han dicho, miren lo que ha hecho el dinero, no saben que detrás de mí hay una mujer maravillosa que saca miles de mujeres adelante, amor, te van a criticar por todo. Según mencionó la empresaria, hoy en día, gracias al cambio de comportamiento que ha tenido y a su empresa, son muchas las personas que se benefician. Yo quiero demostrarle. La empresaria Danaidi Barrera, más conocida como EPA Colombia, fue condenada en agosto pasado por los delitos de perturbación del servicio de transporte y daño en bien ajeno, entre otros cargos. En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, Danaidi Barrera envió un contundente mensaje a todos aquellos que se quedaron con su versión del pasado y aseguró que además de las intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido para cambiar su aspecto físico, su personalidad también evolucionó con el paso de los años. Rostro, amiga, ha cambiado demasiado, mi forma de ser, de vestir ha cambiado, pero porque yo decidí cambiar, amiga, no fue fácil, amiga. Y agregó, desde que yo cambié, todo cambió, y decidí sacar adelante a mi familia, superarme como persona, pero veo que sacan fotos de Ciudad Bolívar mías en Bochica tomando y fumando. Yo no tuve un pasado bueno, yo era terrible, de la calle, pero yo quise superarme para salir adelante y ser ese claro ejemplo de superación, con un buen testimonio de vida. Desde que yo cambié, todo cambió, amiga, y decidí sacar a mi familia adelante y superarme como persona, entonces veo que sacan fotos de Ciudad Bolívar mías, del Bochica tomando, fumando marihuana. Amiga, yo no tuve un pasado chimba, amiga, no, amiga, yo era terrible, de la calle, pero yo quise superarme y salir adelante para hacer ese claro ejemplo de superación y ese buen testimonio de vida. Por último, a su mensaje agregó que detrás de esa mala imagen que intentan vender de su pasado, existe ahora una gran persona que quiere sacar adelante a miles de personas y madres cabezas de familia, aportando a la sociedad con la generación de empleos. Que detrás de mí hay una mujer maravillosa, que saca miles de mujeres adelante, amor, te van a criticar por todo. Entre los comentarios destacan el cambio positivo que ha tenido la empresaria a lo largo del tiempo y que no solamente lo ha conseguido con dinero, sino fruto de su trabajo y entrega, como lo ha señalado en repetidas ocasiones. ¿Y tú, qué opinas sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Siempre lo más top de internet! ¡Lo encuentras aquí, en Lo Más Top!